Accidente fatal con una víctima de 21 años. Fíjense ustedes cómo quedó este vehículo. Ariel Escobar es quien finalmente perdió la vida. Él vivía en el barrio San Juan. Iba al mando de este Toyota Corsa de color azul con chapa CES884. Ocurrió en el kilómetro 8 de Acaraí. El vehículo quedó en estas condiciones. Pueden observar ustedes la forma en la que retiraban finalmente los que asistieron a este accidente. Cayó incluso en una especie de barranco que había en el lugar. Pero el lado del conductor fue el que quedó prácticamente inservible. Totalmente aplastado con el joven de 21 años que finalmente perdió la vida. Este es el momento en el que retiraban el vehículo. Un accidente cuyas circunstancias aún desconocemos, pero las vamos a ampliar en breve. Repito, Ariel Escobar de 21 años reportan es la víctima de este fatal accidente que sucedió en el kilómetro 8 a Acaraí en la zona de Ciudad de Ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!